Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Un cordial saludos a todos y a todas. Gracias por estar aquí, apoyarnos siempre, siempre al canal. En esta ocasión nos encontramos desde Casita para realizar esta compra. Súper fácil, tenemos Free Shipping disponible. Tenemos la aplicación de Rakuten que nos va a realizar el 4% para realizar esta compra en la tienda de Michael Kors. Ya que la tienda de Michael Kors tiene buenos precios en bolsas, carteras y también en reloj. Ya que si a alguien le interesa esos productos, pues trate de aprovecharlos ya que tenemos la posibilidad de obtenerlos un poquito más económico. Ahora nos encontramos con la aplicación de Rakuten. Si eres nuevo, te invito a que uses mi link. Ya que si usas mi link y haces tu primera compra, la cantidad de $30, ellos te regresan la cantidad de $30. Lo que tiene Rakuten es que ellos te regresan tu dinero, pero ellos sí tardan en darte tu dinerito. Pero el dinero está seguro. Ellos tardan en darte dinero durante dos meses a tres meses. La aplicación de Rakuten, pues, te da tu dinero a través de PayPal o creo que en cheques. Yo nunca lo he hecho en cheques, solamente me han dado mi dinero a través de PayPal. Solamente pongo mi email, que es mi email de PayPal y me dan mi dinerito. Ya después de PayPal yo lo transfiero a mi banco. Bueno, si eres nuevo, te invito a que utilices esta aplicación. Está súper fácil. Esta aplicación te da dinerito para atrás. Entonces, cuando tú haces tus compras aquí con ellos en Rakuten y en ciertas tiendas, en ciertas tiendas te dan un porcentaje de regreso. Como en esta ocasión tenemos aquí Michael Kors, que le va a regresar el 4%. Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar lo que está súper económico y súper bonito. Por si gustan, aprovecharlo ya que es la tienda de Michael Kors. No es Michael Kors Outlet. Entonces, vamos a ver qué productos tienen por aquí para poderles mostrar y quizás algo les guste. Aquí nos indica que me va a regresar el 4%. Ok. Y en esta ocasión me voy a ver aquí en Sell. Ok. Tenemos de todo un poco. Las más económicas que mire, están súper bonitas. Son estas. Ok. Miren, anteriormente ya habíamos tenido esta bolsa en descuento. Ahorita una vez más nos la volvieron a poner. Por el precio de 89.25. Tenemos esta bolsa también. Ok. Por el precio de 96.75. Costaba la cantidad de 2.58. Y está por 96.75. Tenemos la bolsa que de hecho ya me llega el día de hoy. Se los voy a mostrar en una en vivo. Esta bolsita la encargué de color rojo. Y ahorita está por el precio de 89.25. Solamente tienen el color rojo, la que yo encargué. Todavía la tienen disponible. Y el precio de 89.25. También tenemos estas carteritas que fueron las que más me gustaron. Que fueron estas también. Están súper bonitas. Esta también la tienen por el precio de 113. Y costaba la cantidad de 378. Ya que me interesó mucho estas compras, amigas. Bueno, estas bolsas. Ya que no son outlets. Son las que tienen la tienda Michael Kors. Y esto es lo más nuevo que ellos tienen. Así que aquí de todo un poco, amigas. Lo que ustedes necesiten. Traten de aprovecharlo. Miren, está esta también. Por el precio de 128. Esta está por 59.25. Y tienen diferentes colores. Está súper bonita. Tienen de color negro. Ok. Color rojo. Ahí está. Súper bonita. Sabe muy elegante. Por el precio de 129.25. Tienen también de este color. El rosadito. Ahí está. También tenemos esta por aquí. Este está por el precio de 278. Y este está por el precio de 83.40. Y el color que más me gustó fue este. El color como cremita. Está súper bonito. Miren. Está súper bonito. Lo que me gustó mucho también desde que la vi. Ya que si son nuevos. Pues esto les va a quedar más económico. Si son nuevos les va a quedar mucho, mucho mejor. Ya que vas a recibir en 980.30 dólares de regalo. Gastamos la cantidad de 30. Y por aquí tenemos más bolsas súper económicas y muy bonitas. Por este lado tenemos esta también. Esta es súper bonita. Miren. Por el precio de 178. Y ahorita está por el precio de 69 dólares. Se me hizo súper bonita. Ya que tienen de diferentes colores. Tienen de color negro y de color rosadito. Está súper bonito. También tenemos esta. Dicen que esta es nueva también. Que está en descuento. Por el precio de 148. Por 66.60. Esta ya se las mostré. También tenemos esta de color doradito. Por el precio de 69 dólares. Se imaginan. Y costaba la cantidad de 298. Está súper bonita. Ya que lo pueden dar para un regalo. Va a estar súper bien. Por acá tenemos más bolsas en descuento. Como pueden ver aquí. 69 dólares. 69 dólares. 74. 79. Por acá tenemos más. Más bolsas súper bonitas. Y súper económicas. La verdad que sí vale la pena. Si lo necesitan. O les gusta algo. Aprovechen. Ya que vale la pena. Y esas son las más económicas. Estas tenían. Hace unos segundos. Tenían más bolsas. Más económicas. Que eran dos. Pero esas ya están. Sold out. Ya se vendieron lamentablemente. Así que solamente son. Estas las que están económicas. Déjenme les muestro rapidito. El reloj. Que está súper bonito. Vamos a ver el área de los relojs. Que está súper bonito. Ya que. La verdad que vale la pena comprarlos. Estos. Precios regular. Valen. La cantidad de 150. Por 89 dólares. Está súper bien. Ya que estos relojs. La verdad que sí. Vale la pena. Yo tengo uno. Y está. La verdad de. Todavía como si fuera nuevo. Así que si les interesa. Traten de aprovecharlo. Está súper bonito. Este fue el que más me gustó. Desde que lo vi. Voy a ver. A ver si lo puedo encargar. Ya que. Pues está muy bonito. La verdad que vale la pena. Y este. Costaba la cantidad de. 150. Ahorita está por 89 dólares. Es el más económico. Tenemos este también. Por el precio de 100 dólares. Va de gustos en gustos. A mí me gustó más este. Y también tenemos este. Para los varones. Para los gallos. Este por el precio de 250. Y ahorita está por 99 dólares. Ahora estamos en el área de las carteras. Tenemos de todo un poco. Miren. Tenemos esta también. Súper bonita. Por el precio de 168. Está por 59 dólares. También tenemos por este lado. Esta que está muy bonita. Por el precio de 750. No tiene mucho descuento. Por ejemplo. Esta. Se me hace muy bien. Ya que sí tiene mucho descuento. Ya que el precio de revocado. Estaba 2.28. Y esta está por 59 dólares. También está esta. Estas son bien prácticas. A mí me gustan mucho de este tipo. Esta estaba por el precio de 148. Y esta está por 44.40. Pero esta se la recomiendo. Que ganen en la tienda de Coach. Salen más económicas. Creo que por 30 dólares. No es mucho la diferencia. Pero me gustan más los de la marca. Vamos. Esta también. Miren. Esta cartera. Está súper bonita. Por el precio de 53 dólares. Y costaba 178. Está súper bonita. Hasta vale la pena. También por este lado tenemos esta. Esta que ven por aquí. Por el precio de 53.40. Y costaba la cantidad de 178. Esta está súper bonita también. No sé si se las mostré. Por el precio de 94.50. Está súper bonita. Se ve muy linda. Pero esta ya no es cartera. Esta 10 bolsa. Y bueno. Entonces. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Y espero que algo les haya gustado. Ya que tenemos buenos precios. Aquí en el tío de Michael Kors. Gracias por todo su apoyo. Si tienen una duda. Una pregunta. Déjenme saber por favor. En Instagram. O en Facebook. Me encuentran como compra. Y ahora cuál es. Y déjenme saber por favor. Si se compraron algo. Ya que me gustaría saber. Si ustedes también realizan estas compras. O si algo les gustó. Déjenme saber por favor. Me gustaría saber. Si ustedes también. Hacen algún tipo de estas compras. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en un próximo videito. Y cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.